¡Ay, mi letrado favorito! ¡Ay, cariño, por Dios! ¡Ay, cariño, por Dios! ¡Ay, cómo ha puesto! ¡Felicidades! Hola. ¿Qué tal? Bienvenida. Es que estábamos en la fiesta de fin de rueda y nos parecía feo quedarnos un rato con la gente. Pero bueno, que conste que María estaba todo el rato que se quería venir aquí a verte, ¿eh? ¿Lo ves? Bueno, ¿qué? ¿Cómo te lo estás pasando? Me estoy pasando muy bien, la verdad, porque han venido mis amigos, y se animan un poco las cosas con la música... Ah, pero que habéis bailado y todo. Sí, cuidado. Yo soy un hombre muy formal y solo bailo con mi señora. Así me gusta. Ay, bueno, te he traído un petalito. Falta, mujer. ¿Por qué no nos vamos ahí con los chicos a la mesa que nos estábamos esperando y así lo abrimos después de...? ¡Ay, calla! Cariño, tu regalo. Que se me olvidó por completo. No pasa nada, mujer. Que te trataría mal. Toma, anda, tonto. ¿Cómo se me va a olvidar? ¡Uy, chico! ¡Guapa! Vamos para allá. La verdad.